Buenos días. Oiga, diputado, pues que nos pudiera platicar cuál va a ser la ruta de lo que va a suceder hoy. Ya están publicadas las minutas en la gaceta. Claro que sí. Ahorita vamos a tener el reunión de junta directiva que es con los secretarios que integramos la comisión de justicia y este y en esta aquí es donde vamos a acordar una ruta y tenemos que también esta ruta debe estar fundamentada, ¿no? Porque bueno, también tenemos en este en este tenor que cumplir con el mandato constitucional que es prácticamente lo más complicado. Esto ya tiene que estar publicado prácticamente en el dieciséis. Entonces, pues es la ruta que ya ahorita más o menos que ya con claridad les voy a exponer a las y los integrantes de la junta directiva para que seguramente hoy mismo este acordemos ya en la sesión poder este pues darles a conocer la propuesta de distribuir el dictamen, ¿no? Pero dados estos plazos, ¿cuándo usted propondría que la comisión lo dictamine? Lo voy a acordar ahorita con ellos, puede ser el día de mañana o el domingo podemos estar sesionando, ¿no? Este para cumplir con los plazos. Gracias hasta luego compañeros.